El recorrido continuó en Palmira, donde se presentó la estrategia de desarrollo municipal que abarca todas las esferas del territorio. El comandante de la revolución insistió en que el plan propuesto tiene que estar en correspondencia con la realidad palmireña. La implementación de la política de vivienda constituyó un punto clave. La capacidad para la revolución importa por lo que está por debajo del territorio del plan y del real. Y cuando tú vas a ver, digamos, ladrillos, que la capacidad está muy por debajo y es real, porque está aquí y es difícil que aquí los productos están. El aprobamiento de la Cámara Internacional, por debajo de la Cámara Internacional, por debajo de la Cámara Internacional, por debajo de la Cámara Internacional. Ustedes están proponiendo terminar la política de la vivienda, sino en los 10 años, sino en el 7. Es decir, en el 2025 ustedes deben cumplir totalmente con la política de la vivienda. Y nuestra consideración, según lo que aquí han resfriado y han trabajado, les falta mucha información y, como decimos, pico y para aportar para que realmente esto se convierta en un documento de trabajo que los guíe a ustedes día a día lo que hay que hacer. Además, se puntualizaron temáticas como la producción de alimentos, donde se aclaró que las 30 libras per cápita tienen que salir de los papeles y llegar hasta la mesa del pueblo. La visita llegó también a Cumanayagua y en esta ocasión los directivos visitaron el Centro de Producción de Materiales de la Construcción Sandino, única planta en la provincia que se encuentra trabajando la arcilla. El comandante instó a ampliar la capacidad productiva, pues actualmente se materializan solo dos viviendas mensuales a partir de ladrillos. La política de la vivienda dice que terminar la vivienda es un periodo de tiempo. Si no es hacia adelante, tú calculas y asorralas. Entonces, crear las capacidades, porque si no las creas, lo enuncia pero no lo funciona. Asimismo, analizaron el trabajo de la fábrica de tomacorrientes perteneciente a Pamex, que en estos momentos solo produce la mitad de su capacidad máxima de 30.000 unidades por carencia de tornillos y plástico. Así se comportó la visita encabezada por el miembro del buro político y viceprimer ministro, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en dos de los municipios cienfuegueros. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.